La policía capturó a cuatro sujetos que se movilizaban en un auto recientemente robado en San Juan del Urigancho. Uno de ellos contaba con antecedentes. En 24 horas, la división policial Este 1 capturó a cuatro delincuentes, entre ellos un menor de edad, y recuperó un vehículo recientemente robado, todo en la jurisdicción de San Juan del Urigancho. El personal policial tiene el compromiso, el compromiso de intervenir, de capturar, de minimizar la inseguridad ciudadana en esta zona de la ciudad y en todo el Lima y el Perú. A Alex Ramos le regresó el alma al cuerpo cuando los agentes de la comisaría de Cantorrey lo llamaron para avisarle que habían encontrado su vehículo, que le robaron en la puerta de su casa el último lunes. Bueno, agradecer a la comisaría de Cantorrey por la ayuda que me ha dado y ha recuperado parte de mí, que es mi carro. Muy agradecido con todos ellos. Su carro Nissan Sentra se encontraba abandonado en la cuadra 7 de la calle Las Palmeras. Recién lo había adquirido hacía tres meses. Uso privado nada más para movilizarme, para mi trabajo, para ir a hacer compras, nada más. Los agentes de la comisaría de Cantorrey también lograron desbaratar una banda de raqueteros. Dos de sus integrantes fueron detenidos y están siendo investigados. Uno de ellos cuenta con antecedentes por fraude informático, lesiones y robo agravado. El nombre de los detenidos es un menor de edad, de iniciales J.R.FL, de 17 años, y un joven de 21 años, Ángel Llampiero Yannat Pérez. Mientras que en Zárate, agentes de la comisaría capturaron a un ciudadano extranjero que con esta arma blanca amenazó a un menor de edad para arrebatarle su celular. Extranjero de nacionalidad venezolana, con este cuchillo amedranteaba a sus víctimas y en este caso específico ha sido el robo agravado a un menor de edad. El otro detenido utilizaba esta bicicleta como medio de transporte para microcomercializar droga en la modalidad de delivery. Al momento que va a ser capturado por la policía, este de inmediato tira su celular y pisa su celular para que la policía no pueda hallar los posibles compradores que tenía dentro del registro de su celular. Entre las especies decomisadas, la policía incautó droga, armas, dinero y celulares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!